El grupo Gilinski es el dueño del banco GNV Sudameris, que hace unas semanas anunció su interés por adquirir entre el 50.1% y el 62.61% del grupo Nutresa, por el que estaría dispuesto a pagar unos 8.6 billones de pesos. Este lunes sorprendió con una nueva oferta, ya no solo es Nutresa, también el grupo Sura. En Sura busca una participación hasta el 31% ofreciendo unos 4 billones de pesos. ¿Pero qué es el GEA, Grupo Sura y Nutresa? El GEA es el grupo empresarial antioqueño, lo conforman el grupo Sura, el grupo Nutresa y el grupo Argos. El grupo Sura, interés de los Gilinski, tiene cinco filiales y participación en cinco empresas, entre ellas Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa. El grupo Nutresa, también en la mira de los Gilinski, cuenta con 32 empresas, pero además participación en Grupo Argos y Grupo Sura. De concretarse la adquisición de acciones, los Gilinski entrarían pisando fuerte en el conglomerado antioqueño.